Hoy le tocó revisión al Google Gear Neat 2. Bueno, vamos a empezar destapando el dispositivo. Como se darán cuenta, vamos a enfocarlo un poquito mejor. Él viene acá en su empaque. Tenemos acá el manual de instrucciones. Es un manual súper sencillo. Y sus tarjetas de Google. Tenemos el dispositivo. Acá vemos el bombillo LED. Acá le indica el nivel de carga. Acá tenemos un conector tipo C, es carga rápida. Y acá tenemos un huequito de ventilación. Es súper sencillo el dispositivo. Por último, acá tenemos el tanque. La cual consta de 2 mililitros de capacidad. Tiene un sistema Pro Fox. Y cuenta con una resistencia ya incorporada. No intercambiable de 0.9. Y pues nada, es súper sencillo el dispositivo. A la hora de uno sacarle el tanque. Él va a alumbrar del color del nivel de carga con el que está el dispositivo. En este caso, color azul. Porque está a mitad de carga. Como se dieron cuenta, el dispositivo es súper sencillo. Viene en un empaque sencillo. Con su manual de instrucciones, sus tarjetas y ya. Ahora bien, vamos a mencionar sus características. La primera de ellas es que viene con una gama de 6 colores. La cual voy a dejar acá en la pantalla. Y también cuenta con un peso de 27.9 gramos. Su tanque es un tanque de 2 mililitros de capacidad. Tiene una recarga por la parte lateral. Creo que no se los mostré en la revisión. Pero acá cuenta con un taponcito. Se abre y se llena. Como se dieron cuenta, pues el tanque ya está llenado. Aparte de esto, el tanque cuenta con una conexión magnética. La cual es un poquito débil. Cuenta también con un sistema Pro Fox. Su material es con acabados metálicos. Aparte de esto, su tanque... Aparte de esto, su resistencia son resistencias de 0.9 de domiaje. Tiene una capacidad máxima de 13 voltios. El dispositivo es automático, no tiene botoncito de calar. Y por último, es carga rápida. De hecho, estas características les voy a decir los puntos positivos y puntos negativos que le ve a este dispositivo. Empezamos como siempre con las negativas. La primera de ellas es la conexión magnética. Como les había dicho, conecta con imán, pero no encaja bien. O sea, queda muy flojo. Entonces, en cualquier momento esto se puede zafar y se les puede perder el dispositivo, el tanque. O se les puede caer y se les puede dañar fácilmente. Entonces, por ese lado, sí les falta un poquito más de reforzar, de meterle otro puntico más de imán. Otro punto negativo que le vi es el tema del repuesto. Si bien es un dispositivo que para empezar a vapear, para entrar al mundo del vapeo, es un dispositivo muy bueno. Porque es económico para las personas que no quieren gastar mucho dinero. Esta es una excelente opción. Pero independientemente, ya sea caro o barato el dispositivo, yo creería que cada dispositivo debe tener su repuesto. Porque es muy complicado para algunas personas conseguir los tanques o en el caso de otros dispositivos, las resistencias. Entonces, como sugerencia para las personas que quieran comprar un dispositivo de estos tan económico. Les sugiero que compren el dispositivo junto con sus repuestos. Como les había dicho, este viene con tanque y resistencia incorporada. Entonces, pues no se puede comprar la resistencia aparte, sino viene completo. Ahora bien, vamos a empezar con los puntos positivos. La primera de ellas, como les decía anteriormente, el dispositivo es un pot muy económico. Creo que es uno de los más baratos o de pronto el más barato que hay en el mercado. Entonces, por ese lado está muy bien. Porque pues hay mucha gente de pronto que se quieren ahorrar un buen dinero. Y esta es una buena opción para aquellas personas que de pronto quieran comprar un desechable. Que no es preferible un dispositivo de estos. Que les va a ahorrar mucho más tiempo, les va a ahorrar mucho más dinero. Entonces, por ese lado, punto positivo, aunque no tenga repuesto. Por otro lado, también tiene un sistema Pro Fox. Entonces, hace que el dispositivo tenga un buen golpe y un buen sabor. Como ustedes ya saben, el Pro Fox hace que el dispositivo se adapte al líquido. Entonces, primeramente tiene buen golpe. Pero aparte de esto, tiene muy buen sabor. Entonces, pues por ese lado muy bien. Ya sabemos que Google se caracteriza por sacar buenos pots con buenos sabores, buenos golpes. Entonces, este no es la excepción. Aparte de esto, su batería rinde muy bien. Como les había mencionado anteriormente, su batería es de 520 miliamperios. Tiene muy buena batería para ser un dispositivo tan pequeño y tan sencillo. Entonces, en lo que yo lo he usado, me ha rendido bastante. Lo he usado durante más de 3 días y hasta ahora tengo la batería a nivel medio. Entonces, por ese lado, muy bien. Y por último, el dispositivo es súper cómodo. Es muy ligero, no se siente, tiene muy buenos materiales. Ya para finalizar, vamos a ensayar el dispositivo para que vean su potencia en vapor. Como les digo, tiene una capacidad máxima de 13 voltios. Tiene una resistencia de 0.9. Y como se dieron cuenta, no tiene botón, es automático. Así que, pues, vamos a ensayarlo. También no tiene, pues, una regulación de aire. Simplemente ustedes lo conectan, ya sea por este o por este lado, es lo mismo. Así que, vamos a ensayarlo. Como se dieron cuenta, el dispositivo cuenta con un buen rendimiento en vapor. Lo normalito para un dispositivo como estos, no vayan a creer que vaya a botar bastante vapor. Porque es un pot, es un pot tipo MTL. En mi opinión personal, un buen dispositivo es una buena opción para empezar a vapear. Tanto por su precio, por su calidad, por su rendimiento. Esto sí, siempre y cuando compren su repuesto. Porque a mucha gente no importa si es novata o si es experta. A muchos se nos queman las resistencias. Y yo creo que, pues, a la hora de, digamos, tener un dispositivo este y que se nos queme la resistencia, es un poquito difícil para algunas personas, dependiendo del país donde estén, encontrar repuestos. Entonces, el dispositivo en general es muy bueno, buen precio. Y bueno, muchachos, espero les haya gustado el video. Espero se suscriban a este canal, se vienen más revisiones. Recuerden que en la descripción de este video van a estar mis enlaces de TikTok y de Instagram. Recuerden que voy a sortear un Google Yarnia 2 totalmente nuevo, aparte de otros dispositivos que tenemos de la marca de Google.